Y también dentro de este tema de los 19 años de la firma de los tratados de paz, a organizaciones de mujeres aseguran que se sienten olvidadas y según ellas en apariencia se ha cumplido con lo que se estableció para garantizar la igualdad de género, pero la situación de las mujeres continúa igual. Como Foro Nacional de la Mujer necesitamos que nos apoyen para impulsar una agenda que promueva la cultura de paz. Y esto se traduce también en un respaldo político y económico a las instituciones de mujeres, especialmente CEPREM, DEMI, Foro Nacional de la Mujer. Necesitamos dar cumplimiento a las demandas de las mujeres guatemaltecas. Porque como afirma la resolución 1325, no podemos hablar de una cultura de paz si existen condiciones de desigualdad, de pobreza, de violencia, de inseguridad.